Gracias por seguir con nosotros y vea que hoy continuamos con la serie Liderezas Mayas de Occidente y hablaremos de María Juana Elías, quien ocupó el cargo de vicealcaldesa de una comunidad de Totonicapán y durante un año fue vocal uno de los 48 cantones de Totonicapán, un cargo que pocas veces es asignado a mujeres. Esta es la historia de Juana y su versión bajo el trabajo de las mujeres en puestos políticos y de liderazgo. Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation y NDI, como parte del programa VAWPM. Chukuljuyup significa Cuello de la Montaña. Es una de las aldeas que conforma el municipio de Totonicapán en Guatemala. Está situada a tres kilómetros de la cabecera y poblada por mayas quichés. De este lugar es originaria María Juana Elías Tsunún, que participó como vicealcaldesa indígena de la aldea y fue electa como vocal uno de los 48 cantones en el año 2023. Para mí fueron retos y desafíos también porque también uno como mujer, aparte de sus conocimientos, pues también demostrar que uno puede ocupar cualquier puesto a nivel comunitario, ¿verdad? Y también tomar algunas decisiones y, bueno, no dejar de que uno sea como que también achacada o que no le den la participación de parte de los hombres, ¿verdad? Sino que uno también tiene que defenderse su derecho, ¿verdad? Que a uno le pertenece como mujer. Los 48 cantones de Totonicapán han sido un referente de la resistencia en Guatemala, tras los últimos acontecimientos en el país que amenazaban la democracia y donde es evidente que el Estado deja a un lado, muchas veces, los derechos humanos de la población indígena. En comparación con otras agrupaciones, en los 48 cantones, es una tarea obligatoria ser parte de la organización para tomar decisiones que involucran a las comunidades de Totonicapán, donde las mujeres juegan un papel importante en la toma de decisiones, aunque no siempre es reflejado en las juntas directivas. En mi caso, yo empecé a opinar más o menos porque ya era necesario, porque no solamente los hombres también toman esas decisiones, sino que uno de mujer pues también analiza y puede ir a opinar y poco a poco fuimos rompiendo todo ese paradigma, ¿verdad? Y que ahorita pues ya hay más mujeres que están tomando decisiones. María Juana explica cómo ha logrado involucrarse y romper los paradigmas para ocupar cargos de liderazgo en su comunidad. En mi campo, pues es más como el apoyo directamente a más mujeres, que sean lideresas, no solamente comunitarios, sino que también a nivel de tal vez criar pequeñas empresas, sean no dependientes, sino que sean ellas mismas buscan sus propios desarrollos, ¿verdad? Como mujeres. Como mujer indígena, habla sobre los derechos y la defensa del territorio, que no solo es personal, sino a beneficio de las próximas generaciones. Tenemos que luchar porque sabemos que nosotros como indígenas, ¿verdad?, originarias, tenemos el derecho de defender toda la riqueza que nuestro país tiene, ¿verdad? Y esto pues no es para nosotros directamente, sino que va a nivel general y principalmente defendiendo, ¿verdad?, ya el derecho de nuestros hijos, nietos, bisnietos. Para el próximo periodo, solo una mujer será parte de la directiva de la organización. Juana aborda la importancia de la representatividad de las mujeres y la unidad de los pueblos. Lo que nosotros queremos es la igualdad, tanto mestizos, tanto mayas, chingas, garífunas, ¿verdad? Queremos la unidad de todos para que sí haya un país en desarrollo, familias ya con buena educación, con salud, con todo lo necesario, ¿verdad?, en nuestros pueblos y en las familias. Tras su experiencia, habla de la coordinación para ser un pueblo que resiste ante la violación de los derechos humanos y la desigualdad que es evidente en Guatemala. Para mí es lo que nos hizo la unidad y la fuerza, ¿verdad?, es la comunicación, la coordinación y la unidad entre pueblos y eso es lo que nos ha hecho mantenernos en la resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!